¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 334 De lo que va Shippuden hasta el momento Un capítulo que parece ser bastante tormentoso ¿Por qué? Porque acá atrás o por acá Están trabajando ahí los vecinos a plena máquina ¿No? Así que se va a escuchar un ruido tremendo A ver No se escucha ahora Justo que quiero hacer la prueba De que se escucha el ruido No aparece pero sí están ahí laburando Así que entre el video quizás se escuche todo el ruido ¿No? Así que Creo que voy a tirar un solo video Por hoy y ya mañana Grabaré ahí lo que serían Tres episodios Supongo así que Para compensar el que falta de hoy Aunque bueno Ustedes me dirán después en los comentarios Cuando se escuche el ruido Si es que molesta mucho o no Para la próxima saber y grabar igual Aunque se escuche todo el ruido La idea es grabar esto lo más limpio posible ¿No? Pero bueno Si después se escucha el ruido Y a ustedes no les molesta Le doy para adelante la próxima Porque parece que pinta ahí Trabajo para unos par de días Pero bueno Ahora está bastante calmado Y ese es el momento que aprovechemos Para grabar video Así que bueno gente Sin más que decir Voy a poner play A este capítulo Bueno Es cierto que están estos dos Contra Kabuto Ahí el lenguachón ¿No? Bueno Este ya lo habíamos visto En el capítulo pasado Y nos metieron El opening Así que tranquilamente Me hubiera podido saltear Esta parte Es cierto que hay opening nuevo A ver qué onda Esa imagen de Itachi Ahí parado En la En la montaña Sería Es genial Qué onda con este Voz femenina Tenemos en el opening Suena bastante raro ¿No? Es una mezcla ahí De De K-pop tranquilo ¿No? Como cuando recién estaba saliendo El K-pop Era más o menos Era más Muy pop Digamos Se mantiene en una línea ¿No? No es que Explore A ver ahora Sí, sí O sea La explosión Del Podría ser pegajosa ¿Esta parte? Sí, sí Zafa bastante No es Tampoco súper Que me súper explotó Como los Como el opening Anterior Pero Zafa Bastante bien Tiene un ritmo Bastante lindo Y bueno Y bueno La locutora Que también anda Por Shingeki no Kiyoshi Ahí dando su publicidad Los hermanos Luchan juntos Contra Kabuto Tampoco Nos Es Tampoco Más Tampoco Más Tampoco En el momento en que yo he visto a mí, me he visto bien. El bebé ha visto la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. He estudiado un poco. Como un bebé. He probado. Para destruir el bebé. Pero, el bebé es el bebé. El profesor serpiente. Y este que es nuevo, boludo. Parece una hiedra, ¿no? Las hidras esas de... Del Age of Metallic Que cada vez que mata un soldado O que mata algo, se le crece una cabeza, ¿no? Según el juego Y según la mitología, supongo Es muy parecido a eso Bueno, los dos Susanos en acción Uno con Chakra Infinito, así que es Bueno, se ve bastante bien Itachi, ¿eh? No se ve bastante bien, ¿no? No se ve bastante bien, ¿no? Ahora tiene que hacer honor a Orochimaru Ya que tomó ahí su... Su apariencia y su investigación, su todo La música de despeleada es genial, ¿no? Y sí, 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 es una copia barata Aunque lo haya sobrepasado de poder Haya perfeccionado las técnicas, todo Uy, le podés ver el Chakra Claro, como no es una víbora, debe haber recorrido todo el lugar Y olvidate, anda a encontrar el Chakra Sí, 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 sí mmmm 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 bueno ya nos confirmaron algo que ya prácticamente sabíamos igual no a ver si se veía bien rojo el pelo de Nagato, siempre es muy oscuro que no parece rojo parece violeta no, los ojos de Sarmilde son geniales osea fue afanando todas las bueno no bueno ¿Cuál era esta técnica? ¡Oh! El monte ese, uno de los que nombró, donde estaban los sapos sabios, ¿no? ¡Esto me es! Guau! Gracias, Susano. Igual me gusta más el color del Susano de Itachi, ¿no? Tipo como usa Naruto ¿no? O sea que el poder de estos Provenía de esto De los que De la energía natural Digamos La cara de Orochimaru A mí tendría que haber estado en la guerra De alguna forma Está cada vez más asqueroso este cabuto Un sabio Puedo usar el modo Zenin pero de una manera muy asquerosa No se ve tan pro como Naruto En modo Zenin No Está hecho un monstruo totalmente No Ese es todo el poder Del modo Zenin De De Kabuto Mirá todo el poder Que juntó el infeliz Todo estando en las sombras Ahí de Orochimaru Gracias a Orochimaru Orochimaru tendría que haber quedado Así de poderoso Hubiera sido Pero epicísimo Uh Los caes Ahí se hubiera dicho no, no, sin Susano, listo él preguntó, ¿para qué pregunta? uuuuh en que ya no quiere creer los clones, faltaba que diga es lo que literalmente dijo uuuuh, se le va a poner 20 contra 5 ves, se está zarpando porque tiene chakra infinito acá un kai o dos va a tener que morir me parece que va a ser la vieja y el viejo, los dos, ¿no? la mina esta la de las bodas esa tiene toda la pinta de que vamos viste, su chakra parece infinito está, pero loquísimo y no pueden sentir chakra de pelea donde esté pasando pelea jerosa chica, o sea que eso están haciendo muy mal su trabajo, bolón no pueden sentir el chakra de Kabuto esparciéndose ahí locamente contra Sasuke e Itachi porque ahí está viendo también una buena pelea bastante grande, ¿no? ¿no lo puede detectar esa pelea? ¿qué es lo que escupía a Hiraiya del fuego? ¿eso qué es? ¿lo que escupía a Hiraiya del fuego? mirá vos, quién está usando el modo Zen Hiraiya uuuuh, ¿eso qué es? Hiraiya tendría que estar acá también nooo a la mierda claro, le deja le deja fuera de combate los ojos, boludo que animación más rara, boludo da miedo este Kabuto es un monstruo es un monstruo el hijo de mi en punta, boludo o sea que no le afecta la luz por los ojos que tiene, ¿no? que tiene, ¿no? de serpente y la piel, el cuerpo el cuerpo líquido el cuerpo líquido es un monstruo y el cuerpo líquido y está el cuerpo líquido y es un monstruo ¿qué es? Ah, sigue pudiendo Sentir su chakra, digamos ¿Por las técnicas, será? Qué feo, qué cauto, boludo, se pasa ¿Por las técnicas, será? O sea que no le sintió el chakra si no ya sabía que era lo que iba a hacer o lo intuía por lo menos. Bueno, ya lo está halagando demasiado ahora. ¡Uhhh! ¡Echidori! Está en modo sabio, boludo, ya. ¡Uhhh! ¡Eso es un punto muy importante, ¿no? En lo que es la pelea. Ya que siempre dicen, ¿no? Kaizen sirvió eso cuando estaban... O el mismo resucitado, uno de los resucitados, dijo... Para ser un equipo recién armado, parece que se conocen hace rato. Y estos... ¡Inosi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esto qué es? Nunca habíamos visto, ¿no? Un flashback nuevo para... ¡Eso es el daño de los que se conocen, ¿no? ¡Eso es el daño de los que se conocen! ¡Eso es el daño de los que se conocen! ¡Te acercaron a la derecha de los que se conocen! ¿Dónde está el de las otras personas? Pero... Ese es uno... Pero ¿estás bien? Debes ir a un nuevo... Ese es el de los otros... Un flasho para el nuevo nuevo... Debes ir a un nuevo... Debes ir a un nuevo... Debes pegar la frente... Pimba ya sabía que iba a hacer eso No, se pone mierda Que lindo, me gustan los flashbacks De Itachi De Itachi y Sasuke juntos Cuando eran niñitos Yo creí que ya no iba a haber más Ya no había más momentos juntos Bueno, ahora la trama la requirió Y bueno, pero está Muy lindo, siempre son muy lindas de verdad Me encantan Este Sasuke sí cae bien Me encanta este Sasuke de niño Tendrían que hacer un spin-off de Sasuke Y Itachi de niño Y mirán que se convirtió Ah, puta madre Uy, le voy a apuntear al ordo Se ve genial El Sasuke con el arco Me encanta Mirá como quedó colgado Igual de la única forma de matar a Itachi Es sellándolo Así que Quiero Quiero Algo que me gusta De Kabuto Es como le hacen el brillo A los anteojos Oh Uy, se le iba el humo, boludo Lo acostó De una piña a Itachi seguramente ¿No? ¿Y por qué le ponen la música a esa? A Itachi le queda mejor, boludo Mirá Voy a buscar un cover de esa cancioncita Está muy piol Así que bueno Así que bueno El objetivo era dejarlo con vida Para que se vaya a la montaña Muy lindo Muy lindo el flash Que contraposición del flash Y así terminó el episodio Bueno Fue bastante entretenido Me pareció súper corto Así que Bastante interesante fue ¿No? Nos mostraron en el chico Un poquitito de todo ¿No? Un poquitito de los cagues Ahí Que fue más que nada Ahí como para Que no nos olvidemos De qué es lo que está pasando ¿No? Le dijo ahí Si querían Susano con Con los clones Y ellos no respondieron Y bueno Le activó ahí el Susano a todos ¿No? Así que son 20 contra 5 Como dijo El viejo Ahí Su chica Así que La tienen bastante complicada Los cagues ¿No? Solamente ese trocito De los cagues Pusieron nomás Y Con un pedacito Nomás que te muestren Y así de impactante Vos ya sabés Que Se la están jugando La vida ¿No? Si no Mirá lo que está pasando ahí ¿Cuánto fue el fragmento? Menos de un minuto Menos de lo que dura Lo que es El opening O el ending ¿No? Solamente eso duró La escena de los cagues Y Demostró ahí Mucho ¿No? Y encima de esa escena Fue Una parte que ya habíamos visto En el anterior episodio ¿No? Cuando le preguntaba ahí Cómo querían su Susano Así que Esa parte ya habíamos visto Y ahora Solamente Los prendió a los clones Ahí Y dijeron Bueno Somos 20 contra 5 Solamente eso Y fue bastante épica Solamente esa escena Flashback tuvimos Pero flashback Nuevo ¿No? Ahí de De Sasuke Y Tachi compartiendo Momentos De hermano a hermano Cuando era Sasuke Muy chiquitito Ahí acordándose Una estrategia De acorralar Un jabalí Sin matarlo Justo como quieren hacer Con Kabuto Para lograr Para lograr detenerlo ¿No? Justo Qué casualidad Que nunca se había mostrado Este flashback Y ahora nos muestran Ahí como que Cazaron un jabalí Así que Bueno No sé qué onda con eso Pero fue lindo Me gustó Me gustan siempre Los flashbacks De Sasuke Y Chico ¿No? Así que Quizás en algún futuro Tengamos más O quizás Antes de que Maten a Itachi Iba a decir Pero no Cuando Si es que Les hagan este Eto Tensei Y obviamente Itachi se va a ir ¿No? Ahí capaz que tienen Algunos par de flashbacks Más Que no creo Pero bueno Siempre está la esperanza ¿No? Y bueno Aparecen así Flashbacks de la nada Nuevos Y eso Me alivia bastante Ya estaba muy cansado De ver flashbacks Repetidos Siempre lo mismo Siempre ahí Que Quizás que esto Lo otro Que Itachi Esto Lo otro Pero siempre lo mismo Que lo vemos Ya desde Naruto Chiquito ¿No? Así que Un flashback nuevo Se agradece Un montón Y me gusta Así que bueno Fue bastante bueno La pelea que dio Que está dando Kabuto Está genial Activando ahí El modo sabio ¿No? El modo zenin Ahí que Dice que ahora Es el modo perfecto ¿No? Que lo puede usar A la perfección Pero la cuestión Es que ya es una mezcla De lagartijas Serpiente Hidra El loco sabio De las montañas No sé Está hecho Todo un monstruo Este Este kabuto ¿No? Se puede hacer El cuerpo gelatinoso Como agua Como Sugetsu Un detalle Bastante grande Es que Nos revelaron Ya nos confirmaron Totalmente Que Karin Es del clan Usumaki ¿No? Será Un pariente Bien super alejado Tipo Shisui Y Itachi Ponele Que son del mismo clan Pero Pero super alejados ¿No? Así que Supongo que debe ser así ¿No? No hace falta Como habían dicho No hace falta Que sea Hermano O O pariente Muy cercano De Naruto Para que sea Usumaki ¿No? Así como Sucede con Ositachi Y como todos los clanes Así que Bastante interesante Eso No sé si lo usarán Para alguna vez No sé si es que Le quieren hacer Un parentesco Más cercano A Naruto Quizás O no Quizás sea la propia Hermana de Naruto No porque Ya nos mostraron El nacimiento de Naruto Y no había Ningún otro hermano más Así que Bueno La misma teoría Dije cuando Decía que Nagato Era Hermano de Va era De clan Usumaki Y dije Bueno quizás Era hermano Pero no Y cuando Mostraron Todos los flashes De los padres Yo dije Listo Este es el momento Para que nos sorprendan Y digan Mira Era Entrillizo Viste No sé Una cosa así Media loca Y al final Siguió todo normal Así que bueno Vamos a ver Si es que hacen algo Con ese parentesco ¿No? O quizás no Quizás siga todo igual Pero es Es un detalle ¿No? Así que bueno Es bueno saber Que el clan Usumaki No desapareció Y sigue dando vueltas Por ahí ¿No? Así que Bastante interesante Eso Así que bueno Gente Creo que este Es el único video Que subiré Hoy Este día Y quizás Mañana Se suba Tres videos Así que Me voy a poner Las pilas Con esos Así que bueno Espero poder subir Los tres Mañana Y bueno Quizás pueda subir otro Hoy No hacer Pero la veo Muy difícil Así que bueno Gente Muchas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Le voy a estar Abajo de la descripción Del video Dejando lo que es El grupo de Facebook De la comunidad Para que dejen sus memes Muy divertidos Que cada vez se ponen Más geniales Porque vamos Desbloqueando memes ¿No? A medida que va pasando La serie Van habiendo memes nuevos Y muy divertidos La verdad Así que bueno Nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas Es el dolor Que cuida tu senda Es el dolor Que siempre será Por siempre Tu fortaleza